Es que no quería darte ninguna molestia. Es que yo no sé cómo acercarme a la gente. Sé que soy solo una molestia. Cuando alguien es amable conmigo, suelo acercarme demasiado. Entonces me dicen que molesto y me alejo. Pero, pero cuando me diste el borrador y me hablaste sin problema, Esa vez me puse... Me puse feliz. Sí, para poder entenderme, intentaste todo esto. Pero, parece que nada funciona. Lo siento. No importa. Gracias. No realmente, siempre he hablado así. No me estoy forzando nada. Quería hacerte algo delicioso, así que madrugué y me esforcé mucho. Ahora estoy cansada y te molesto. Oh, gracias. Gracias.